El próximo viernes 31 de marzo dará comienzo la 21ª edición del Salón Náutico Argentino organizado por CACEL, la Cámara de Constructores de Embarcaciones de la República Argentina. Una muestra que tiene singular importancia para la industria náutica local. Al respecto, estuvimos conversando con el presidente de la Cámara, Miguel Munei, y esto es lo que nos dijo. La inauguración es el día 31 de marzo y el cierre el domingo 9 de abril. Las puertas se van a abrir el día de la inauguración a las 15 horas y a las 19 horas va a ser el acto central de inauguración oficial. Va a estar toda la semana abierto de 15 a 21 y los sábados y domingos de 13 a 21. Tenemos 3.000 metros cubiertos para stand bajo techo. Tenemos 8.000 metros de stand al aire libre y 350 metros lineales de amarra. En el mes de octubre se hizo la adjudicación de espacios. Se adjudicaron el 95% de los espacios y hoy por hora está 100% ocupado. Está todo el mundo con mucha expectativa, confiando en que el salón va a ser exitoso. Todos los expositores presentan productos nuevos. De hecho, va a haber más de 200 embarcaciones con modelos nuevos. Va a haber embarcaciones importadas también. La presentación de nuevos productos. Pero nuevos productos no solamente en barcos y en lanchas, sino también todo lo que es instrumental. Va a haber un sector de barcos usados premium, de buenas embarcaciones usadas. Y bueno, obviamente todos los astilleros presentan sus modelos nuevos. Este año hemos decidido tener el sistema de food truck, donde va a haber distintas clases de comida. Para que la gente pueda comer y pasarla cómodo, todo con visto al río. Va a haber, por supuesto, lugares para pasear, lugares para que los chicos se entretengan. Una regata que sale de San Isidro y llega acá al Salon Náutico. Es una regata tipo Challenger. Va a haber entrega de premios y de todo lo demás. La entrada vale 200 pesos. Se puede comprar por internet. Hay un sistema de entrada VIP. Tiene entrada y acceso todas las veces que quiera durante toda la exposición con la misma entrada. Después, por ejemplo, los miércoles invitamos a todos los jubilados que vengan, que es encargo. La gente de San Fernando es 2x1. Tenemos Clarín con 365, que también es 2x1. Invitamos a toda la gente a que vengan a partir del día 31 de marzo, que es la fecha de inauguración, hasta el 9 de abril. Estamos convencidos de que la gente que no está vinculada al río debe acercarse al río para descubrir un modo de vida distinto, un modo de vida nuevo. Y los que están afectados ya en el río disfrutan y saben todas las variables que pueden encontrar acá en el Salon. ¡Suscríbete al canal!